Todos los jugadores, ninguna batalla nos ha quedado a deber absolutamente nada, se viene DDM Elite Rino en contra de CMG Tamago, una Luong en contra de Yashiro Nanakaz en su versión, si ahí es en su versión normal, y ah que buen armor ahí por parte de Rino, anticipándose bien al ataque de Tamago, se viene con este frío fundamental, excelente por parte de Rino, counter a favor de Luong, entra con los clubes por abajo, se viene la extensión de combo hermoso, lo manda directamente al córner y continúa con la presión, bien, estaba el frame trap, pero que buena defensa por parte de Rino, counter a favor de ninguno y continúa con la presión sobre el córner, aquí Rino se está excitando un poco ante la presión, se viene el combo hermoso por parte de la Luong, termina dropeando, a ver si no le cuesta demasiado, 39 segundos al reloj y sigue bajando el cronómetro, la vida está casi mermada por parte de Rino, y Tamago le ha costado bastante ese último pixel, al final de cuenta lo logra, pero aquí Rino presentándose fuerte con su defensa, le vende demasiado cara la derrota. Continuamos, continuamos cuando parecía que Rino lo conseguía, al final Tamago recompone el camino y vence bien con Luong, le resta a Yashiro eliminarla, ¿será posible? Backthrow, así es como responde, no, fue con un grafo al final, ahí lo queso, no sirve de nada, aprovecha el árbol de su rival, y doble EX quema una barra para quitarse de encima a Luong, acá Rino, viene Blue Mary, Willy. Blue Mary en segunda instancia, ambos jugadores, nueve sitios de paquete, casi tres barras para Orochi Yashiro, dos para una Blue Mary, también bastante buena, extra con el futuro de abajo, con el corto de débiles, extiende el combo, corre el combo, le baja un 40% de vida, y continúa con la presión, Command Grab, cae directamente en los brazos de la usuaria de Sambo, Kraytrap no aprovecha la oportunidad, pero se termina regalando con la intención del Command Grab por parte de Rino, esto le cuesta bastante, Tamago no desaprovecha la oportunidad, Perfect Fight a manos de la usuaria de Sambo, Blue Mary, que fuerte trae ese personaje también, Tamago. Y ahí está, haciendo gran diferencia dos personajes, los que tiene que vencer Rino, al menos tiene los arrestos, los recursos para quitarse a uno de encima, entra bien ahí con el suplex, mantiene distancia a Rino, intenta por abajo, entra bien en zona, por abajo otra vez, sabemos no, necesita un golpe solamente, acá Ash, y se va a quitar de encima a Blue Mary, Rino no lleva nada de prisa, esa es la tónica, así es como se juega con Ash, vaya, así que sigue, intenta un overhead, no puede, arriba se lo quita con un CD, bien, Rino haciendo la suya, jugándosela, por fin va Tamago al frente, intentando con un CD, el vertical lo fue todo, el overhead, no señor, llegó la apertura, y que te digo Willy, el castigo sobre Blue Mary, para quitársela de encima, y espera en estos momentos, va a ser todo para la veneca, la rubia, pelo corto, de esquina a esquina, se lo llevó Ash, y Rino logra forzar el último round, y cuidado que todavía tiene dos barras. Exactamente, que paciencia la de Rino, hay que estar mencionando eso, que no se quiebra ante la presión, a pesar de que va perdiendo, espera la oportunidad de meter el hit con firma, así que termina haciéndolo esta mago, con un Jory Yagami demasiado violento, se viene el super cancel, level 1, lo va a cancelar, no, que no se hace Tamago, le puede costar bastante caro, tenía para el Climax, y eso le puede costar, muy pero muy caro, se viene, reversa por parte de Rino, continúa R2R a favor de Yagami, le queda hasta solo un 5% de vida, y aquí Rino se viene, va a ejecutar el comeback, y se termina perdonando carnal, aquí no te lo voy a perdonar yo, le cuesta demasiado, claro, el error sigue, continúa, 28 hits a favor No puedes hacer eso, así que le costó, le costó harto el error a Tamago, primer punto para Rino, y lo tiene contra las cuerdas, es a matar o morir, a ganar o ganar, ahora para Tamago, dos veces consecutivas, Rino, muy bien jugado, un jugador experto a la hora de buscar la ofensiva, la apertura de su rival, y si señor, la aprovechó, tres barritas fueron suficientes, se quitó de encima, ahí al Yagami de su rival, y con eso suma entonces el primer punto, sujeta long, logra un cross up hermosísimo, y sigue por abajo, la extensión del combo llega, intento Risen no, otra vez, mira un pixel disponible, bueno ahora sí, ahora sí, le salió barato a Tamago, en esta ocasión logra llevárselo sin muchas dificultades, el bonus de tiempo le termina beneficiando un poco, un 70% de vida para Tamago, y puede hacerle una fiesta a los otros dos personajes, tiene una ligera ventaja, buscaba el Command Gran, estaba demasiado lejos de la caja de acción de la caja de daño, y termina perjudicándole el intento de ataque por parte de Rino, aprovecha el flowback, y se viene el corner combo, hermoso, opta por el Risen, pero no aquí, manchando movimiento, agacha la guardia, entra por arriba Rino, se va a venir, y super chancel, level 1, no sé si vaya a terminar rociando el personaje, y sí, termina siendo solo para la usuaria de Taekwondo, Wonsky a manos de uno de los heraldos de Orochi. No sé si me fue, se me hace que se ocupó el Rancher Tita, y continuamos con la narración, así que empecemos, Tamago está viviendo en apuros, Garcancel opta por votar el recurso, no quiere saber absolutamente nada de la presión de Orochi Yashiro, continúa excelente, se viene frontal, ahora retrocede, aplicando un poquito el juego de Torkin, lo que es CDML y Terreno, mermando al personaje de Tamago, se está viendo afectado, que buen es, Drown Command Grab, termina con un super chancel, level 1 le costó demasiado caro, segundo personaje va a ser noqueado, a manos de Orochi Yashiro, se está quitando demasiado a Tamago, se viene el Slider con EX va a extender Tamago, opta por guardar el recurso, le queda solo 20% de vida, que buena forma de ejecutarlo con ese Grab Level 1, lo tenía ganado, que buen comeback por parte de Tamago también. brotar, brotar la manera en la cual da vuelta allí, sin sangre, Tamago eso le da la oportunidad de buscarlo, reivindicarse y de conseguir el empate, parecía que Rino lo tenía, claro, lo tenía controlado y al final no fue así, qué forma de regresar también para Tamago y sí, es verdad, tiene tres barras y media Rino, pero al menos tendrá la oportunidad con Yagami de buscar el empate, no sé si vaya a ser posible esto, todo indica, ¿no?, le da a Rino una oportunidad para lograr el objetivo, así que venga, Willy. Y aquí mientras el gran texto presentaba el round, acaba de hacer el hit confirm, hermosa la ejecución por parte de Rino, no lo va a perdonar con 50 segundos al reloj, logra conectarle el combo completo, se viene Corner Combo, 30 hits, y contando, lo deja caer ahí, finaliza el combo, una oportunidad, un respiro para Tamago, cuidadito, y empieza con el juego de Zowning a lograr todavía conectar ahí el pequeño peso de Ash Crimson, excelente.